Vale, me he tratado de hacer las grabaciones con otro método, si hace falta ya subiría con otro personaje las primeras partes de las misiones de Segunda y en vez de subir a Porturi, que está piseando muchísimo y no sé por qué, lo voy a hacer en grabación privada y lo iré subiendo con un poquito mejor calidad, si no, lo quitaré del Youtube y va, que chuta Bueno, está acá una misión que nos mandaban aquí, estamos en el mapa de Ardenberg y no ha traído aquí para enseñarnos cómo cuidar una de las semillas Hablo en nombre de los espíritus, ve con cuidado Oh, el espíritu de esta semilla tiene una pesadilla El pobre habrá sufrido una muerte violenta Un poco de ánimo lo tranquilizará Cuando se haya calmado, podremos... Espera, el espíritu se está vinculando a ti No ocurría algo así desde... Bueno, ni me acuerdo Hay que avisar a la Droman Que una semilla se vincule con su custodio es algo digno de celebrar Esto no me gusta La pesadilla del espíritu sigue presente ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? Pues ni idea, vamos a ver qué es Reposa y sueña con estrellas Esto va a ser interesante Ya está Un placer Una hada siempre paga un favor Has hecho mucho por el bosque Pero no pude entregar tu mensaje a cambio Hola Esto... Acepta este regalo Una pequeña parte de la magia de Ardenweald Para que la uses como quieras Vale, ya estamos en par Espera, ¿qué es eso? ¿Eh? Mira, las silfides huyen de la arboleda del duramen Algo va mal Avisaré a la cacería salvaje Volvemos a necesitar tu ayuda Esto no me dejes aquí arriba ¡Ah! Pero, 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 pero ¿Qué me haces? Es que... Pero me tiras No me tiras ¿Por qué me tiras? Esto en la arboleda del duramen El bosque teme Ayuda, atacan la arboleda del duramen Esto es un poco raro Vale, ¿esto qué hace? ¿Evoca la energía de espíritus salvajes en la ubicación? Vale Hace la promesa Monta en venado y ve a la arboleda del duramen ¿Dónde te encuentro en venado? Vienen nubes oscuras Vámonos Esto va a sonar, ¿eh? No lo manejo yo Va a sonar y todo Ayuda a Niya ¡Sigue corriendo! Niya, aún está allí Ven, Niya Ponte la máscara y sirve a los maestros La máscara de todo Jamás Tus maestros responderán por lo que han hecho ¿Quién? Espera Tú ayudaste a Deragüen y Tezán Las sílpides enmascaradas atacaron la arboleda de repente ¡Hay que expulsarlas! Sílpides enmascaradas Venga Gracias a la reina que has venido Vale, vamos a ver Mata ocho criaturas poseídas Vale Esto Rescatas y similes silvestres Vale Lleva el corazón de la arboleda a... Tantos momentos Buscaré supervivientes Nos vemos en el interior de la arboleda Vale Vale ¡Ajá!! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto en los pocos? ¡Suscríbete! Vale, dos de seis. Tres de seis. Vale, dos 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 de seis. Magnavil, la conozco. La gratitud florece en la tormenta. Nuestras sendas convergen en el Lodazal. La gratitud florece en la tormenta. No hay tiempo que perder. No puede ser. ¡Nunca había visto sílpides tan crueles! La gratitud florece en la tormenta. Vale, que nos queda maestra de vagonetas. Que no la ve. La gratitud florece en la tormenta. ¿Dónde hay que ir? No sé. Vamos por aquí. Necesito un objetivo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pues por aquí no era. Vale. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No, 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 no. ¡Salvemos a los que podamos! ¿Las máscaras qué son? No, el ánima es para las semillas. Perdí a Corenth. No te perderé a ti. El ciclo continúa y tú también debes hacerlo. ¡Derawin! ¡No! ¡Esos monstruos pagarán por esto! ¿Por qué nos atacarían? ¡Mi arreño, mis amigos! ¡Damos todo lo que podemos! ¡Corre libre! ¿Quieres mi ánima? ¿Por qué no lo hacen los viejos Kirchner? La oscuridad crece, la luz esterar nos detiene El ánimo frecupe a él con el tiempo Vale, pero espero recuperar un poco después Vale, acabemos con esto Arduncuid, el teléfono va a los maestros ¡No te llevarás nada más! Todos se inclinarán, todos se marchitarán ¡No te llevarás nada más! ¡No te llevarás nada más! ¡No te llevarás nada más! ¡El corazón de la arboleda! Sin el ánimo del corazón, muchas semillas morirán La esperanza nace de semillas de ceniza El ciclo continúa Nuestros caminos se separan en el bosque crepúscular ¡No te llevarás nada más! ¡No te llevarás nada más! ¡No te llevarás nada más! ¡Ay, espero que! ¡No te llevarás nada más! ¡No te llevarás nada más! ¡Ahí estás! ¡La reina está a punto de llegar! ¿Qué necesitas? Ve con cuidado. Que la reina te nutra. Pasa el tiempo y caen las hojas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a bajar. Vendo muchas, muchas cosas. ¿Qué pasa? ¡Que la fortuna sonría a nuestros amigos! ¡Tengo ganas para los amigos de los Grummel! ¡Tengo justo lo que necesitas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Más! ¡Sentados! ¡A ver! ¡Habla con Lady Valerna! ¡Que es una vidita de estas! ¡Eres especial! ¡No! ¡Vale, empiezas tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ha pirado Nada, no se ha dado Vale, un puesto a la Capitana de Caza, Corain Hay varias cuales Hay varias cuales, pero son secundarias Así que, pasando Tenemos que ir aquí, ¿no? No se ha hablado con la muñeca de vuelo Háblame de tu muro Si acaso La segunda idea es la de NVIDIA, aparte Y en directo a dud Bien. Por aquí. La sierra de Santo de Ceso. A ver. Hola, mortal. Vaya lunar habla muy bien de ti. Por la reina del invierno Vale, encuentra Alinkia Serinkai Rondar Se ha perdido todo el mundo Mata a los contagiados Gloria a la cacería, salva que Se cae, bueno Bueno, aquí se ha perdido el mundo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Madre mía, que difícil llegar ahí Vamos a probar por abajo Vale Au Se me acabo de dar cuenta de mi vida Ahora por aquí Vale Y En otros días, por ahí Bichos, bichos, bichos Ha pasado algo rojo Hay bichos invisibles Ah, mira Todavía está pasando algo Claro que sí Vamos a imitarla No, son sesentas Vale No se, esto llega a ese y ya está Tiene pinta de saber a dónde va ¿Qué es eso? Colosal Pero que ¿Dónde está esta gente? Que se ha desaparecido Vamos a ver esta aquí ¿Se da a ese bicho? Tiene cientos de minions pequeñitos A mí me van a dar de hostes No tengo más claro Uff Dice que suelta la montura con forma de sapo No Tiene cientos de minions Tiene un nariz No Tiene un nariz Y No 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 puede parar eso No hay nada ¡Gracias! Necesito un objetivo primero No puedo usar ese objeto No puedo usar ese objeto No puedo usar ese objeto Vale Lo tenemos que guardar, ¿eh? Aquí hay que salir rapidito Vámonos Oh, madre mía Vamos a salir de aquí Pues hemos conseguido una montura Pero parece que requerimos un jinete De monturas No sé A ver cómo salimos de aquí Por ahí Tiene pinta de ser suicida total En el modo de desesperación queremos salir de aquí Sí Anda, caballitos Mira esta que chulo Mira esta que chulo Morados Para la zona Es una zona 60 Madre mía No podrías haber hecho de todavía No podrías haber hecho de todavía Ah, una rana Una rana Lo que no sé es por qué no me deja aprenderla Dice Dice No puedo usar ese objeto No puedo usar ese objeto De algún tipo de facción Y no te la puedo aprender, no sé No voy a dejar el vídeo aquí ya Y en el siguiente, más Dice No 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 No